Estas son las fotografías que demostrarían la realización del cumpleaños del primer regidor de la Esperanza, Martín Namay, en un local del municipio esperanzino. El material fotográfico ha sido anexado como medio probatorio a la denuncia fiscal, presentada por el ciudadano aprista Lucio Namay, quien sería primo del denunciado. Estoy pidiendo a la fiscalía que actúe para que puedan ellos hacer la investigación preliminar y se pueda llegar a un resultado. En el local del observatorio han utilizado también el ambiente y hasta me atrevería a decir que han utilizado los materiales didácticos, mesas, sillas. En las fotografías se puede apreciar un tolto al interior del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Comuna Distrital, con un cartel que expresa el saludo por el onomástico del regidor. Incluso se aprecia la presencia de payasos y un coro de sopranos. Está faltando la verdad totalmente, porque en las mismas fotos que yo he presentado a la fiscalía, está claramente los banners, la gigantografía, que ahí se bien claro, ¿no? Los funcionarios, el alcalde, los funcionarios y todos los trabajadores municipales, te felicitamos en tu día y ahí claramente dice feliz cumpleaños. La queja que es materia de investigación fiscal es por el delito de concusión de peculado. En ella ha sido incluido también el alcalde de la Esperanza, Daniel Marcelo. UCB Noticias obtuvo la versión del acusado, quien aduce que el agazajo tuvo otro matiz. Pero el propósito fue otorgarle un reconocimiento, aunque es consciente que fue un error por parte de los organizadores. Nosotros hemos estado presentes, ha sido por un acto de reconocimiento y esa fue la invitación que recibí de poder estar en este espacio, en la cual nosotros agradecimos esta invitación. En ningún momento nosotros hemos realizado un cumpleaños. ¿Qué es un cumpleaños? Un cumpleaños pues hay fiesta, hay baile. Había un payaso, un coro musical. Hubo un coro sinfónico de música suave, porque yo soy una persona cristiana. Conoce que hubo un error en todo este alazajo. De parte de los dirigentes, ¿no? Eso se ha explicado en sesión de consejo. ¿Qué es un cumpleaños?